Muchas veces nuestros mayores problemas son los que no existen, los problemas del futuro, elocubraciones que luego no se hacen realidad. Y eso es un peligro porque a veces nos paraliza o nos hace que la mochila de cada día tenga muchísimo más peso. Sin embargo, como dice Jesús en el Evangelio, a cada día le basta su propio agobio, su propia carga. Se dice tradicionalmente que no se puede nadar y guardar la ropa. Vas a la playa y siempre hay quien no se baña por miedo a que le vayan a robar algo. Nosotros nos lanzamos al agua sin miedo y dejamos que sea Jesús quien nos guarde la ropa. Por eso, ante tantísimas obras buenas que podemos hacer cada día, no podemos paralizarnos por el qué pasará después. Calculando continuamente las consecuencias de cada buena acción. Y entonces no le hacemos un favor a alguien porque luego se lo tendremos que hacer más veces. O no damos limosna porque perderemos lo que tenemos ahorrado, si pasa algo. O uno no se entrega del todo, a lo mejor su relación con su novia, porque a lo mejor la cosa sale mal y acabaré destrozado. Entonces me entrego un poquito, nadando y guardando la ropa. Qué nombre que no, deja que Jesús guarde la ropa. Es muy claro, ¿no? Como agobiarse por el futuro es inútil. Es mejor sacar partido a cada momento del día como si fuera el último. Quisiera poner el ejemplo, muchos conocéis, del cardenal Bantuan, ese obispo o vietnamita que estuvo 13 años aislado en la cárcel. Tenía muchos motivos para estar agobiado por el futuro. Pero sin embargo, en sus memorias cuenta su constante preocupación por no desperdiciar ni un solo instante. Hablaba de aprovechar el tiempo un hombre que estaba incomunicado entre las cuatro paredes de una habitación. Porque él escribía esto. Cada palabra, cada gesto, cada decisión debe ser la cosa más hermosa de nuestra vida. Reservemos a todos nuestro amor, nuestra sonrisa, sin perder un segundo. Dios te regala cada día 24 horas para amar. El presente haciendo un juego de palabras es un presente, es un regalo. Por eso vale muchísimo más lo poquito que hagas hoy que lo mucho que puedas hacer mañana. Por eso, Señor, queremos aprovechar este encuentro contigo sabiendo que el presente es fácil. Hombre, cumplir todo lo que hace la oración todos los días del año es difícil, es una tarea muy ardua. Pero hacerla hoy es bastante sencillo. No se pone, lo hace y ya está. Por eso, San Juan XXIII, Santo Papa, escribía esa oración tan bonita del solo por hoy. Que la podemos hacer nosotros también, precisamente hoy. Decirte, Señor, solamente hoy no me voy a quejar de nada. Ya digo, pasarme diez años sin quejarme es muy difícil. Pasarme esta mañana sin quejarme de nada, lo puedo hacer perfectamente. Solamente por hoy no voy a dejar de hacer mis oraciones. Solamente por hoy me voy a organizar la tarde para aprovechar bien el tiempo que el Señor me ha dado. Solamente por hoy voy a sonreír a las personas en cuanto me las encuentre y me voy a preocupar un poco por ellas. Así vemos lo fácil que es vivir el presente. Y desde luego, puede ser que hacer muchas cosas buenas nos condicione para un futuro, gracias a Dios. Cuanto más cosas buenas hagamos hoy, menos nos costarán hacer las cosas buenas de mañana. Vamos mejorando. Y por eso es como el deportista que cuando hace una maratón, la siguiente le cuesta muchísimo menos. Y su cuerpo se va acostumbrando. Pues tenemos que acostumbrarnos a hacer el bien, que ese sea nuestro hábitat natural. Y para eso, pues más que lucubrar sobre qué hacer y qué no hacer, y utilizando esa calculadora que Jesús no utilizó, y nos animó a dejarla en un cajón, decir, por hoy, sí, Señor, voy a hacer todo lo que tengo que hacer. No me voy a reservar nada. Porque como decía ese santo sacerdote, ¿reservarse para quién? ¿Reservarse para cuándo? Reservarse para nada. No nos vamos a reservar. Tenemos que darlo todo. Y viendo también, ¿no?, con esa frase tan bonita precisamente del Cardenal Bantuan, de quien hemos hablado antes, que cada día le repetía, concédeme, Señor, vivir el momento presente colmándolo de amor. Gracias. 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 Gracias.